La fiebre por los vehículos utilitarios deportivos SUV sigue creciendo y es que estos vehículos forman parte significativa en las ventas del mercado mexicano y además es uno de los segmentos más competido. Pero, ¿alguna vez has escuchado hablar sobre las vagonetas? Son vehículos muy bien aceptados y valorados en Europa, aunque en México no fueron bien recibidas y de hecho encontramos muy pocas en el mercado, una de ellas es Atleon Street, modelo que llegó hasta la redacción de autos OEM, Comenzando por la calidad del diseño, la parrilla es ancha donde resalta en el centro el logo de la marca, asimismo los faros y pilotos traseros, todos con tecnología LED, con función intermitente y luces antiniebla. Sus líneas son detalladas con tanto cuidado para lograr establecer una forma elegante y aerodinámica, brindando una personalidad única. Dentro del habitáculo, podemos destacar la manera en que la firma española se centra en el conductor y sus acompañantes, al crear un gran espacio, es más largo que Ateca y su cajuela es considerablemente amplia, así que para aquellos viajes en familia, este es una excelente opción. Al centro del tablero, resalta una pantalla de 8 pulgadas, con sistema de infoentretenimiento. Media System Plus compatible con Android Auto y CarPlay. Conducción con estilo. El primer reto de Seat Leon Street era desaparecer por completo la idea que es un auto aburrido y vaya que lo logró, para llegar a esta conclusión, decidimos. Emprender la aventura y tomamos el volante para salir a carretera. Bajo el cofre cuenta con un motor 1,4 litros. PSI 4 cilindros que otorga una potencia de 150 caballos de fuerza y 184 libras-pie, acoplado a una transmisión. DSG de 7 velocidades. En su trayecto por la ciudad se siente muy bien, arranca sin dificultades, de hecho, las irregularidades del asfalto se perciben muy poco. En carretera si bien no es un auto deportivo, a la hora de hacer rebases o incorporaciones a vías rápidas respondía de forma inmediata. Es un auto que se siente bien plantado sobre el camino. En cuanto al sistema de frenado, siempre hemos reconocido que Seat se merece un gran aplauso, pues la fuerza con la que responde es increíble. Seat Leon Street es una camioneta que te permite gozar de un manejo. Con estilo único, donde aprovechas cada trayecto que recorres todo con un toque de elegancia si buscas algo más deportivo. Dentro de la misma marca encontrarás otras opciones. Ficha técnica motor 1,4 LTS y potencia 150 caballos de fuerza a torque 184 libras-pie precio. Desde 388 dólares con 600 centavos destacados 18,6 kilómetros, L consumo combinado, seguridad integra, frenos ABS-E, bolsas de aire, control de estabilidad y sistema de arma antirrobo. ¡Suscríbete al canal!